Hoy recorremos la Reserva Ecológica Vicente López. Gracias por ver el video. Esta es una Reserva Urbana. Acá estamos mirando toda la naturaleza, todo tranquilo, pero ahí nomás a 10 metros está toda la costanera. Está lindo mostrar acá la tranquilidad de este lugar, la paz y lo que pasa acá a 10 metros. Bueno, la pollona es una ave negrita de este tamaño, chiquita, con el escudo facial así bien rojito, bien rojo, y la parte de arriba del pico roja. Y la puntita amarillita, son bastante confiadas. Y bueno, y se alimentan de pequeños crustáceos, plantas acuáticas, van comiendo, todo el tiempo están picoteando, flotando, caminando por la vegetación flotando. Acá podemos ver unas cuantas tortugas pintadas que están arriba de los troncos ahí. Están todas tomando sol ahí, que ella la vas a ver siempre tomando sol ahí arriba de un tronco en el medio de la laguna o en las orillas. Estas tortugas tienen las uñas bien largas y la boca tiene como un, es casi como una cuchilla, como un pico de un pájaro, como mucho filo. Y se alimentan casi de cualquier cosa, digamos, alguna ranita, algún insecto, algún pescado muerto, plantas acuáticas, camalotes, casi de todo. Las juveniles no, con el medio de casi todo, casi exclusivamente son carnívoros. Anidan acá en la reserva, en zonas altas, soleadas, con suelo bastante blando, así le gusta anidar acá. La reserva, en casi todo humedad. Estas en la parte del pantano y ahí, ahora se puede ver, hay dos ranas, randotas, criollas, muy gordas están hechos. Ahí está el chiricote. Ahí está poniendo, revisando las semillas, los garajas del suelo, comiendo insectos, semillas. Está un poquito, es una ave caminadora de este tamaño, más o menos, muy confiada. El paso te vas a dar cuenta muy rápido. Y el canto del chiricote. Y se contesta. Y esto es Aventura Natural. Aventura Natural. Gracias por ver el video.